La mujer es peladico sigue rompiendo caderas, caderas, Cadier La mujer es peladico, sigue rompiendo caderas La mujer es peladico, sigue rompiendo caderas, cadera, 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 la mujer en el ladito sigue rompiendo cadera, 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 cadera. Una cintura pequeña, tremenda pa' agarrarla, muy fuerte, atarla y que no se salga, en el conocimiento solo hay que agitarla, que conviene a las aves remata, no hay que forzarla. Anda soltera, no casada, la hice con The Firestar, está determinada. Cuando alza el vuelo, no tiene parada, desata su furia desenfrenada. Y yo no me detengo, si te me pegas te entiendo, quieres conmigo te entiendo. Yo soy un party de galle, la nena llega corriendo, la pista sigue partiendo. Las mujeres en la disco siguen rompiendo cadera, 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 cadera. Las mujeres en la disco siguen rompiendo cadera, 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 cadera. Las mujeres en la disco siguen rompiendo cadera, 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 cadera. Cuando el nene está muerto, la mujer se la disco sigue rompiendo jadera Jadera, jadera, jadera Y sube la música, que se encienda el party Traviesa, está buscando que yo sea sudar Me trepa encima moviendo su rico party Y siento el caballaje de un Ferrari Y ella me conduce, al oscuro donde no hayan luces Se luce, que en las maldas ella me induce Me viendo pierde el control, mi nena ya no tiene temor Las mujeres en la disco siguen rompiendo jadera Jadera, jadera, jadera Las mujeres en la disco siguen rompiendo jadera Jadera, jadera, jadera Las mujeres en la disco siguen rompiendo jadera Jadera, jadera, jadera Las mujeres en la disco siguen rompiendo jadera Jadera, jadera, jadera Oh oh Se juntaron los superhéroes de este género Gaby Music, Gitter Candy, The Five Star, yeah. Muy por encima de todos ustedes, sorry. Nacimos así, ¿qué podemos hacer? Evolucionando cada día. Yo soy el futuro de este género. You know. Shhh. Why Entertainment. ¿Qué es el futuro de este género?